Usted está acostumbrado a que... Estoy emocionado por el... Yo ya sé que se emociona, usted es... Es sensible, no lo parece a veces. No lo parece a veces, pero es sensible. Ahora vamos a la sangre, a veces. Bueno, ahora vamos a la sangre, pero es sencillo. Sabe lo que vamos a hacer a veces. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Yo ya sé lo que voy a hacer, lo que voy a hacer. Usted no sabe. Bueno, como yo no sé, entonces hagámoslo rapidito, hágalo ahora. No, no, en su momento. ¡No! ¡Ya, mundo del espectáculo! ¡Sabe el plazo! ¡No! ¡Queremos! ¡Queremos! ¡Noticias de Mundo! ¡Que entre el Camarín! ¡No, Lulo! ¡El Camarín de su desarrollo! ¡Vamos! Bueno, vamos a dar noticias... ¡No! Pero marca, ¿sabes qué marca? ¡Enchufalo las luces! ¡Va! ¡Hola, Lulo! Chicos, empezamos con noticias del mundo del espectáculo porque usted quiere saber en qué andan... En un momento se lo vamos a usar. Venga, venga acá, yo le puedo dar un par de al público. ¿Cómo voy? ¡33, Ariel! ¡33! ¡Lo van a revisar! ¡Diga 33! ¡34! ¡33! ¡33! ¡33! ¡35! ¡No, Dani! ¡33! A ver, acá qué dice... ¿Qué tiene, Rinaldi? ¡No! Es un paso de comedia esto. Chicos, porque usted quiere saber, señores, a sus actores favoritos, a sus actrices favoritas, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Juan D'Artes. Hablé la semana pasada que se va a pasar remando. No, no diga nada malo de Juan D'Artes. Yo lo quiero a él, a la mujer, a toda la familia. ¿Qué está haciendo Juan D'Artes? La semana pasada le conté que estaba remando porque está entendiendo su físico. Sí, tremendo. Porque no solamente va a ser esa película de ciencia ficción que dice que lo contaron de Hollywood. ¿En serio? Es ciencia ficción con la aventura. Ah, es para eso que es el remoto. Exactamente. Dentro de poco vamos a tener las imágenes de cómo le está quedando el cuerpo. El físico dicen que es tremendo, ¿no? Groso. Sí, vos te acordás de... El increíble Hulk. En Rambo. Sí, terminéito. Está quedando y va a quedar así. Bueno, pero ¿para qué lo contrataron acá? Pues es proyecto para Estados Unidos. En Argentina, él le ha recordado en su personaje de Soy Gitano. Quedan tres hermanos en Canal 3 en Polka, bueno, que hacía ese papel que era revisto. Bueno, en septiembre comienza a grabar una nueva telenovela. ¿Cuál? Y se trata de Los ricos no piden permiso. ¿Cómo es eso? Es una telenovela coral, ¿qué quiere decir? Que son varios los protagonistas y fue la que rechazó Facundo Arana. ¿Por qué la rechazó Facundo Arana? Porque era coral, no era protagónico único. Y aceptó noche y día, ¿cómo le va? Para el traste, señor. Así que lo dejaron solo todos los protagonistas, ¿se acuerdan? Romina Gatán, Oscar Martínez, Fabio Posca, Eugenia Tobal. Pero estuvo mucho tiempo igual esa telenovela. No estaba en el aire ahora. Pero por eso, un beso grande. Entonces, Juan D'Artes va a protagonizar de forma coral con otros actores, junto a Luciano Castro, Gonzalo Heredia y Luciano Cáceres. Juan D'Artes va a ser una de los protagonistas de Los ricos no piden permiso. ¿A quién tienen contratada como heroínas y actrices? A las preferidas de Adrián Suárez, que son Julieta Díaz, también Paola Crum, Agustina Cherry, que hace poco estuvo en el homenaje de Telefe. Sí. Y Leticia Bredich, al parecer, estarían siendo convocadas. Algunas están confirmadas, otras no. Nos alegramos por estos actores, como Juan D'Artes, Luciano Castro, un beso a Sabrina Rojas, que es amiga mía, que es la mujer de Luciano Castro. Claro. Es la rubia que es amorosa. Sí. Chicos, hablando... La mamá. ¿Qué dijo? La mamá. Que fue mamá. Fue mamá, sí. Fue mamá. Bueno. ¿Qué se piensa de Verónica Castro? Escuchaste mamá y repetiste. Verónica Castro no, chicos. Vamos a ver.